Ánimo, vamos a salir adelante todos juntos Claro que no, son mamadas, nos va a cargar la super bebé Porque apenas somos adultos, somos poco ocultos Pero hacemos desmadre un poco irresponsables No somos atentos ni monjas de convento Por siempre originales del vientre radicales Yo sé que aún somos nuevos, obedece al capitán Pero no nos faltan huevos, se queda corto Peter Pan El dinero viene y va, no importa si lo tienes pronto, no valdrá Desde ahorita hay que empezar a disfrutar De pequeño tuve que aprender a jugar fútbol En cuatro años solo un gol, no tuve sangre de campeón No era el rey, solo era un peón Y sorpresa, todo cambió De la noche a la mañana, toda la suerte cobró El premio mayor Porque apenas somos adultos, somos poco ocultos Pero hacemos desmadre un poco irresponsables No somos atentos ni monjas de convento Por siempre originales del vientre radicales Ayer me corrieron del trabajo Me pidieron un descanso, que golpe tan bajo Por mi edad aquí no encajo Me llevo a la que me trajo Pero ahora como la hago Pero ahora como la hago No se nada de la vida no soy mago Si la cago, si la cago Si la cago yo la pago Hasta todo el orgullo me lo trago Porque apenas somos adultos, somos poco ocultos Pero hacemos desmadre un poco irresponsables No somos atentos ni monjas de convento Por siempre originales del vientre radicales No somos atentos ni monjas de convento